Papi, nosotros somos los del Control, Millones Récord Dímelo, dímelo, D.O.C. es del Control Enviándole un saludo a todo el corillo de la hermandad ahí en Chile En especial a Dioset, que es uno del combo allá de la hermandad Tú sabes que ustedes están controlando ahí en Chile Así que enviándole un saludo de parte de Bossy, D.O.C., Millones Récord La mejor compañía, papi Quiero aprovechar para decirle que voy a estar en el mistake de la hermandad, papi Y tú sabes que el del Control tiene que formar una película para ese mister Y así que cuenten con eso Y nada, ya tú sabes, enviándole un saludo a todos ustedes Pronto voy a estar por allá de visitas, aunque quiero conocerlo a todos ustedes Y nada, el del Control pa' rato, D.O.C., ya tú sabes Nosotros estamos controlando la avenida, díselo, Boss, Lester Millones Récord, papi, no hay más nada que buscar Yo Chile Arriba siempre, oíte